Buenos días, buenas tardes, buenas noches, locos de la robótica, ahora sí, tenemos nuestra Smart Eye Lens programada para reconocer bolas rojas y bolas azules, ¿vale? Vamos a ver si funciona correctamente según le hemos especificado. Bueno, aquí tienen la cámara, ¿vale? Las conexiones las he puesto en el tutorial, vienen aquí la negra a tierra, la roja a voltaje, luego la verde a 19 y la amarilla a 20. Y ahora mismo no sale nada, por eso sale una X. ¿Eh? Me está cambiando. Ah, porque está viendo la bola azul, chiquita la bola azul, chiquita. ¿Ves? Ahora sale la X. Le pongo la bola roja, chiquita, pone un tic, ¿eh? Bien. Y si le pongo la bola azul, tiene que poner un corazón, efectivamente, perfecto. ¿Vale? Como veis es súper fácil programar una cámara de interés extra artificial, ahora tenéis que seguir como he enseñado en los tutoriales y probar otras cosas y otras cosas. Y lo próximo es hacer el cochecito, ¿vale? Que se dirige con la cámara en siguientes tutoriales. ¡Hasta luego!